No tengo consuelo, mi linda paloma blanca Yo me muero, te quedo hablando como vaca de su tabla Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca Ay, si no voy, tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Levanto mucho de mi cariño, mi linda paloma blanca Ay, si no voy, tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Levanto mucho de mi cariño, mi linda paloma blanca Mi amor no ha decidido, agonizo sin esperanza Porque no tiene consuelo, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido, agonizo sin esperanza Porque no tiene consuelo, mi linda paloma blanca Yo no quiero, tú no tienes, pierdo todas mis esperanzas Quiero dar ya tu promesa, mi linda paloma blanca Yo no quiero, tú no tienes, pierdo todas mis esperanzas Quiero dar ya tu promesa, mi linda paloma blanca Ay, si no voy, tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Levanto mucho de mi cariño, mi linda paloma blanca Ay, si no voy, tú no estás, pierdo todas mis esperanzas La vida mucho de mi cariño, mi linda paloma blanca Ay, si no voy, tú no estás, pierdo todas mis esperanzas